Se volvió viral como este pequeñito que verán a continuación que de verdad caro conmueve las redes sociales. Y es que Ian Galo, lescano, tiene autismo. Sin embargo, eso no le impide decir en Instagram con mucha firmeza los desafíos que vive para ser amiguitos y la importancia de hablar sobre el autismo. En la ciudad de La Plata, donde nació Ian, Argentina, fue distinguido como joven promesa por el consejo local. Ian Moche dice que su inspiración es Greta Thunberg, la adolescente que defiende el medio ambiente y hoy está en vivo en la edición digital con su madre, aquí con nosotras. Ian, felicidades, señora, también felicidades. Dices que hacer amigos te cuesta mucho, pero eres un chico súper popular en redes sociales, ya tienen la atención de todos. Cuéntanos un poquito más cómo surge la maravillosa idea de sacar ese cartelito y hacer mensajes y videos que inspiran a todos. Pues bueno, en realidad lo que me cuesta no es ser amigos, en realidad puedo hacer amigos fácilmente con los adultos, pero con mis padres me cuesta. Te cuesta más con los niños pequeñitos, pero sin embargo, vamos, lo estás haciendo estupendamente bien, Ian. Y yo quiero ahora preguntarle a tu mami, ¿qué siente al ver a su hijo que está inspirando a tanta, pero tanta gente como nosotros y en las redes sociales? Y en realidad es un orgullo que lo que está haciendo Ian, la inspiración que él tiene cuando habla, cuando se expresa, porque además, bueno, ahora estar en todos lados, él hace muchos videos didácticos explicando lo que es el autismo. Puede hablar de la sobrecarga sensorial, de integración sensorial, la literalidad, y eso hace que las familias también comprendan qué sienten los autistas, en este caso los niños. Y eso ayuda a un montón de familias a comprender de qué se trata, por ejemplo, una sobrecarga sensorial, que como ellos no pueden filtrar los sonidos, escuchan todo al mismo tiempo. Entonces, bueno, fue de mucha ayuda, nos mandan muchos mensajes de todo el mundo, agradecimos a nosotros y, bueno, y trabajar sobre en Argentina la ley de autismo y la concientización. Ay, señora, se nos acaba el tiempo y yo no quiero dejar de preguntarle a su bello niño Ian, ¿con qué sueñas, Ian? Cuando seas grande. Sueño con un mundo inclusivo y también sueño cuando sea grande irme a Corea. Ay, tan hermoso, me encanta ese mensaje tan poderoso, de verdad, Ian, te mandamos un abrazo bien fuerte, sigue así, eres un ejemplo para todos y felicidades a esa mamita linda también por este gran trabajo que hace con Ian.